Amigos, si ahora vamos a el punto, cuando haya un señor se enfrenta, a entrarle, vamos a hacerlas rápido Maldita sea Otra 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 ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Fafa! ¡Órale, puto! ¡Un, dos, tres! Un pedaguito va a quedar desgraciado Pero ella no puede ver Y siempre Esto es Un pedaguito va a quedar desgraciado Lo que falta de respeto va a ser